El año es 1967 y tanto la pantalla grande como la pantalla chica están llenas de clones del super espía James Bond. Aparentemente todos están en ello, incluso Pedro Picapiedra se convirtió en espía en el super agente Picapiedra. Esta era la cúspide de la manía de Bond que alcanzó su punto máximo cuando Columbia Pictures, que logró comprar los derechos de Casino Royale de Ian Fleming, lanzó su propia sátira de James Bond que a diferencia de las demás, pudo usar algunos de los elementos de los libros gracias a una complicada situación de derechos que tomaría más de 30 años para resolverse. La película resultante fue un éxito, pero tuvo un efecto desastroso en la franquicia de Bond, en más de un sentido. No solo habría que esperar Skyfall en 2011 para que Bond recuperara la popularidad y éxito que una vez más alcanzó con Thunderball, sino también el drama detrás de escena que alienaría por completo a la estrella Sean Connery, quien solía decirle a todos que la próxima película, You Only Live Twice, sería su última. Pero primero, un poco de contexto sobre el libro. You Only Live Twice, como novela, fue casi completamente descartada por los guionistas. En las páginas, el libro es una secuela directa de On Her Majesty's Secret Service, que sería la siguiente película de James Bond y gran parte de ella giraba en torno a Bond tratando de vengar a su esposa, Tracy. Así, los cineastas contrataron nada menos que a Roald Dahl. Sí, Roald Dahl de Charlie y la fábrica de chocolate para que ideara una nueva premisa, que decidió que sería una versión de mayor presupuesto del plan del Dr. No de robar cohetes estadounidenses, con Spectre secuestrando cohetes tanto estadounidenses como rusos, con la esperanza de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Lo hacen desde un volcán hueco en Japón, y esa sería la primera vez que veríamos a Blofeld, interpretado memorablemente por Donald Pleasence. You Only Live Twice es recordada por muchos como la película prototípica de Bond, ya que muchos elementos de ella fueron parodiados en Austin Powers, desde la base volcánica hasta el aspecto de Dr. Evil, que está totalmente inspirado en Pleasence, desde la cabeza calma hasta la cicatriz pasando por la chaqueta estrecha y su gatito. Sin embargo, no fue un rodaje agradable. Connery en ese momento estaba totalmente agotado de Bond. No ayudaba que sus coprotagonistas Bernard Lee y Lois Maxwell hubieran optado por aparecer en un clon europeo de Bond, Operation Kid Brother, que protagonizaba a su hermano Neil, un yesero de Escocia. Estaba enfadado. Me has traicionado, dijo, aunque eventualmente los perdonó después de enterarse de que los dos ganaron más dinero con esa película mala que con todas sus películas de E.ON juntas. Connery, a pesar de sus defectos, siempre respetó esto, pues era un hombre de negocios de principio a fin. Pero peor aún fue el hecho de que estaban filmando en Japón y los medios y los fanáticos nunca le daban un momento de paz. Aparentemente lo estaban esperando después de que bajó del avión en Japón, criticándolo por no usar su peluquín y preguntando, ¿Así es como se ve James Bond? Y su respuesta, no, pero así es como se ve Sean Connery. Una tormenta mediática comenzó cuando se informó incorrectamente en una mala traducción que no encontraba atractivas a las mujeres japonesas, un gran error del que Connery resultó ser inocente. El rodaje fue un desastre a pesar de tener el prestigio del director Lewis Gilbert, quien venía de dirigir Alfie, dirigiendo su primera película de James Bond. Connery incluso se negó a actuar si Albert Broccoli o Harry Salzman estaban en el set y abiertamente les dijo a los medios que esta sería su última película de James Bond. Y seguro Connery da su actuación más apática como Bond. Se ve cansado durante toda la película, y ligeramente fuera de forma y algo golpeado, aunque todavía hay algunos momentos clásicos de Bond. La película en sí es tonta, pero es divertida. Dahl no es Richard Maine Bob, eso es seguro, pero el enfoque de añadir todo lo posible funciona de alguna forma, y bueno, como un recorrido por Japón es bastante buena, aunque el gancho de Bond disfrazándose de japonés es increíblemente tonto. Este guión recibiría un 5 de 10, pero dicho esto, tiene ninjas, y la acción es realmente increíble, y es especialmente encantadora la estrella de acción japonesa, Shitsuro Tanba, como el jefe japonés Tiger Tanaka, con él participando en la acción y el icónico y loco final donde los ninjas caen en la base volcánica para luchar contra Spectre, que por supuesto recuerdas que significa ejecutivo especial para la contrainteligencia, el terrorismo, la revancha y la extorsión, la película, sin embargo, presenta una representación escalofriante, y para el gusto de muchos, la mejor interpretación de Blofeld hasta la fecha, con un Donald Splissens imperturbable en ese papel, es en serio, no parpadea ni una vez. Curiosamente, no fue originalmente elegido para ese rol, con el abuelo Jan Fettig como la elección original. Lástima que solo tiene unos 10 minutos en pantalla y sus secuaces no son tan geniales. Karen Dautres es agradable como la femme fatal Helga Brandt, pero parece un clon de Luciana Paluzzi como Fiona Volpi. Los villanos obtienen un 7 de 10. Las chicas Bond en esta película también son una mezcla. Es muy agradable a Kiko Wakabayashi como Aki, pero es eliminada en una grandiosa escena antes del tercer acto, momento en el que entra Mihama como Kisi Tsutsuki a la historia y no hace prácticamente nada, más que nadar por ahí. Oye, y dato curioso, la esposa de Canary en ese momento, Diane Chilento, fue su doble para las escenas de natación. Las chicas solo obtienen un 6 porque, pues está claro que el guionista no sabía qué hacer con ellas. Afortunadamente, la banda sonora es increíble. Con la exótica partitura de John Berry, combinado bien con los temas de acción, también es muy agradable la canción principal de Nancy Sinatra, que luego sería asampleada por Robbie Williams para Millennium. Obtiene un 10 de 10. Ahora, los gadgets también son un 10 de 10. Y es que hay muchos geniales aquí con Desmond Luland como Koo trayendo un helicóptero portátil Little Nelly a Japón. Tiger Tanaka también tiene algunos realmente buenos, incluyendo mi favorito, una pistola cigarrillo. También hay buenas frases ingeniosas. Una favorita es después de una genial escena de lucha entre Bond y el guardaespaldas de Blofeld, Hans. Nuevamente, la acción en esta película es positivamente épica. A pesar de que Peter Hunt se ausentó gran parte de la película, resentido porque no se le dio la oportunidad de dirigir, el editor habitual de Lewis Gilbert, Phil McDonald, hace un gran trabajo en su lugar, aunque Hunt aparentemente regresó en el último momento para reeditar la película. Hunt elimina a 18 personas aquí, aunque los ninjas aparentemente eliminan a más de 70 maleantes de espectra en el final en el volcán. Aunque los críticos no han hablado muy bien de You Only Live Twice a lo largo de los años, la película fue relativamente bien recibida cuando se estrenó, aunque recaudó alrededor de 20 millones menos que Thunderball en los Estados Unidos y no superó los 100 millones a nivel mundial. Aunque, bueno, hay que tener en cuenta, por supuesto, que esto es 1967, por lo que la película todavía fue un gran éxito, aunque no en comparación con la última. Sin embargo, James Bond pronto encontraría una situación complicada cuando Connery dejó el papel, de lo cual hablaremos en el próximo episodio aquí en James Bond revisitado en Al Servicio Secreto de Su Majestad. Pero espera, aún no te vayas, por favor, no te vayas. Dinos qué piensas de esta película. ¿Crees que somos muy duros con su calificación? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. A menos que tengas un gadget especial con el que yo pueda oprimir un botón y una de tus muelas vibre para avisarte que ya está subido el nuevo episodio. Gracias por acompañarme en esta ocasión, somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!